Este número, ¿Juaco? ¿Eh? Hágame un favor, hágame un favor, fíjate, 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 fíjate. Hágame un favor, fíjate, 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 fíjate. Hágame un favor, fíjate, 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 fí Vamos a marcha, marcha, we need to warm up, we need to warm up. Yes, you know, many mistakes, but you will never. We need to warm up. We need to warm up, we need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. We need to warm up, we need to warm up. Gracias. 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 ¡El balón! ¡Marcha! ¡Vamos! Gracias. 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 Marcamos, marcamos. Marcamos a alguien. Ahí, ahí, ahí. Seguimos presionando. Tranquilo, ahí están viendo, ahí están viendo. Lisi Jeremy. Se quedan dos atrás, se quedan dos. Luz, ayuda ahí. Ahí, esa esquina, esa esquina. Oh, no. No vuelve. ¡Vuelve, vuelve! ¡Ahí, presione! ¡Presión, presión! Se le va, se le va, se le va. ¡No la pasa, Luz! ¡No la pasa, Luz! ¡Presiónelo! ¡Presiónelo! Estamos huastos allí. ¡Arrecho! ¡Arrecho! ¡Arrecho, chavo! Pero el otro si le dice así, no le dice nada. Mira, 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 le dice así. ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan, vuelvan! Estaba llorando, estaba llorando, estaba llorando que me dijiste eso. Pero tú sabes que es lo que pasa, ¿cuántas de techo? Échame en cuenta de que es lo que pasa. ¿Qué pasa si te dio la presión? Yo no tengo ropa, yo me llamo a ver. ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Concentraditos en el partido de los tres, muchachos! Gracias. 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 Vuelven, vuelven, con presión. Vuelven, 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 vuelven. Vuelven, 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 vuelven. Vuelven, 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 vuelven. Vuelven, 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 vuelven. Vamos con todas, con todas, con todas, vamos a presionar. Vuelven, vuelven, vuelven. Vuelven, vuelven. Vuelven, vuelven. Vuelven, vuelven. Vuelven, vuelven. Está bien, está bien, está bien. 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 Tocamos, tocamos, tocamos. Tocamos, tocamos, tocamos. Tocamos, tocamos. Tocamos, tocamos. Tocamos, tocamos. 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 ¡Peguémosle, Sabiño! ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡La presión! ¡Que no salga! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, delanteros! ¡Hay que pelearla! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, vamos! Brinda con Luz, vamos Luz ¡Luz! ¡Luz! Mira, mira cerca ¡Está bien Wilmer! ¡Vamos, vamos! ¡Vuélver! ¡Ah! Easy. Easy ¡Y si! ¡Fuera, fuera! Viene el team, bien Está bien, está bien, ahora espírala, espírala, grite, grite ¡Cambio, cambio! ¡Grit! ¡Calla! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cóbralo, cóbralo! ¡Cóbralo! ¡Cóbralo! ¡Apudecharme un trugunquío! ¡Listos! ¡Listo! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue de este lado! ¡Fue de ese lado! ¡Fue la derecha en R! ¡Fue la derecha en R! ¡Ya lo pido! ¡Lub, ¡Lub! ¡Cábralo! ¡Cábralo rojo! ¡Cábralo! ¡Muy bien! El 21 Mario Apretar, apretar, apretar Muy bien Mario Muy bien Mario ¡Los Mario! ¡Los Mario! ¡Los Mario! ¡Mirás encima de él! ¡Felipe! ¡Buenas Lucho! ¡Buenas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Luis! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Lucho el 21! ¡Buenas Lucho! ¡Vamos! ¡Buenas Lucho! ¡Vale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Llegame el balón! ¡Cambiala! ¡Cambiala! ¡Buenas! 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 ¡Guapo! Buenas, Joaquín. Buenas, Joaquín. Buenas, Joaquín. Buenas, Joaquín. Buenas, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Refs up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Luca! ¡Por acá te vienes, ah! ¡Párense bien! ¡Párense bien aquí! ¡Bien! 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 ¡Bien El segundo, porque también lo comí. Quise enganchar hacia la izquierda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vaya, vaya. Vaya, Mario, vaya. No se le venda. Sigue corriendo, Camilo. Llega, llega, llega. Bien, marcha. Salimos, salimos. Ya me tiran nueve, ¿no? Están dando cuenta de... No, 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 no. ¡Fuera, fuera! ¡La otra, me la otra! Marcas, marcas, marcas. Marcas, 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 marcas. Marcas, marcas, marcas. Marcas, marcas. ¡Presión, presión, presión! ¡Seguí, Rafa! ¡Seguí! ¡Para la cama y tranquilo! ¡Seguí, Camilo! ¡El balón! ¡Yo toco la perroca! ¡El balón! ¡Listo, listo! ¡El balón! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Se dice el señor Gormado! ¡Listo, listo! ¡Duro, Mauricio! ¡Duro! ¡Párate ahí en la mitad! ¡Párate en la mitad! ¡Listo, dentro de la mitad! ¡Listo, bueno! ¡Listo! ¡Listo, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡No, no le di la cara y no por los robustos! El más joven El más joven, no Muy bien, muy malosos, guayos, ¿no? Muy bien, muy malosos Sí, sí, sí Te salga, te salga, te salga Adelante Bien, Mario, bien, Mario, muy bien Muy bien, Mario ¿Quién se muestra? ¿Quién se muestra? ¿Quién se muestra? Qué bien, qué bien, qué bien Buena, 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 Juaco Sigue, Juaco, acompaña Acompaña para que ayude, Juaco Buena, Cristian Vuelve, vuelve la presión Sigue bajando, Camilo Sigue bajando, Camilo Muy bien, Chiché, muy bien Manténlo ahí, manténlo ahí Sigue bajando, Camilo Ahí, Chiché, ahí Vuelve, Camilo Dos機á sheep with college ар grabando Ingrid ¡Floodita, Camilo ¡Fuera! Estuve 5 años. ¡Vamos, vamos! ¡Pácil, fácil, fácil! ¡Cállale! ¡Ayúda, ayúdale, atrás! ¡Calió! ¡Calió! ¡Buena, Guaco, buena! ¿Cómo es tú, Mario? ¿Pero esta vez es uno de nosotros? ¡No, sí, tío! ¿Por qué se le mandó? ¡Mario! ¡Abelante! ¡Abelante, abelante, Mario! ¿Dónde está Resta? ¿De qué? Una asignación especial. Es como en el béisbol, bateador designado. Una asignación especial no está cumpliendo en este momento. Vaya, 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 no importa, vaya. ¡Candido! ¡Hágale camino! ¡Pedímosla, pedímosla, Mario! ¿Cuánto años tiene más? No sé, ¿cuántos años tiene más? Como 82, creo. Hay que decirle a abuelo esto. Uy, eso es parroa directo. Es como la de Fabiana, ese que lo ha metido hoy, yo la amarilla. ¡Vario, lo voy a delegar! Sí. No, 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 no. Nada hacer, nada hacer. Ya no. ¿Falta minuto? No, él lo está llevando hasta el momento. ¿Eso lo está llevando, Pipe? Yo sí. ¿Cuánto van? ¿Son 40 o 45? Acompañen Uy 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 Buena chuche Buena cheche, excelente 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 ¡Bien, Chiché! ¡Bien, Chiché! Gracias. Bueno, muchachos, voy a mirar en 5 minutos y hablamos. Yo estoy afuera de la cancha, o sea, yo no estoy jugando como tú, pero porque tengo la impresión de que vamos 3-0 ganando, pero ellos tienen el valor. ¿Por qué tengo esa impresión? Creo que la tenemos todos. ¿Por qué tengo que hacer más fáciles, muchachos? Ellos no tienen cambio, les llegamos a un par de campos hoy al final, pero en realidad no tienen más cambio, ellos están propientes para apuntar. Dicen, nos toca rotarnos y empezamos a correr más. ¿Ok? Hacen más fácil, vamos ganando 3-0, muchachos, estamos ganando la bola, tenemos la posición de la bola. ¿Ok? Vamos a jugar más con los extremos, cuando están solo acá. Muy bien, estamos solo allá, y seguimos prestando con el tiempo de la empresa. Hay que enviar todas las impuestas, gente, que se empiecen a conducir. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muy bien. Muy bien. Adiós. 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 Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállalo! ¡Cállale! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Viva acá! ¡Viva acá! ¡Oh, muy fácil! ¡Viva acá! ¡Viva! ¡Viva acá! ¡Viva acá! ¡YANMERA! ¡Viva acá! ¡Viva acá! Gracias. 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale al cuadro! ¡Renía también! ¡Mercónenlo! ¡Venga encima! ¡Eso, güey! ¡Muye, vuelve! ¡Mano! 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 ¡Hi,Hi! ¡Mira, este fue el mucho! ¡¡Helto! ¡¡Al mucho! ¡Dala Pabian! ¡Dásela, dásela! ¡Farazos! ¡Bien! 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 pero en la mitad ¡Solo balón, Lucho! ¡Solo balón! ¡No va a pitar nada acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solo balón! ¡Solo balón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No va a pitar nada acá! ¡No va a pitar nada acá! ¡Vamos! ¡No va a pitar nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Va Carrapa ayudando, viviendo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡No se han estrés! ¡Estamos ganando 5-1! ¡Viene, viene! ¡Dale, ganas! ¡Fue, fue! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Rafa! ¡Cheche! ¡Tranquilos! ¡Eso es lo que ellos quieren! ¡Tranquilos! 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 ¡Manejamos el balón! ¡Tranquilos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con seriedad, muchachos, hasta el final! ¡Falta mucho, güey! ¡Vamos, que falta bastante, vamos! ¡Falta mucho, güey! ¡Falta mucho, güey! ¡Falta mucho, güey! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasará con la intensidad? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nos vemos, chiché. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.